Oye, Álvaro, ¿cómo salen esta noche? Bueno, no creo que sea tampoco para estar contentos, porque nuestro objetivo era ganar, entonces, bueno, tampoco creo que salgamos contentos, creo que tenemos un equipo que hoy teníamos que haber ganado, ¿no? La verdad que Pachuca hizo las cosas muy bien, nos dificultó todo el partido, encontró una buena forma de presionarnos, ahí lo estaba diciendo, no lo voy a decir otra vez, que fue largo la explicación, y nada, a preparar ahora Puebla, que tenemos el viernes, hay que ganar para asegurar el liderato, y después pensar en Pachuca, que es una final para nosotros. Muchos meses han hablado de la grandesa de este equipo, hoy para la vuelta hay que ir a marcarse a los hijos, si se puede ganar, ¿qué es la misión de la alcance para un equipo de esta envergadura? Bueno, al final es una obligación para nosotros tener que ir a ganar a Pachuca, bueno, es verdad que nos sirve también, 1-1 para alargarlo, 2-2 para pasar, pero sí, hay que ir a marcar, hay que ir a hacer un gran partido, y porque nosotros somos América, o sea, no nos podemos conformar con ir allí a por un empate, hay que ir a ganar el partido, como siempre buscamos, hoy también lo buscamos, empezamos bien, creo que Pachuca se empezó a conectar bien a partir del minuto 30, del 30-45, que fue cuando nos empataron también, ahí estuvimos, no estuvimos tan bien, ahí lo dije, cuando un equipo presiona hacia adelante, y nosotros intentando robar pasando, no estábamos tan finos, ahí se nos dificultó un poco, creo que la segunda parte estuvimos mejor, pero bueno, nada, el martes que viene, lo que digo, primero pensar en Puebla, y después, a muerte, es una final en Pachuca el martes que viene. Algo del tema físico, ¿cómo puede impactar sabiendo que pelean el Ibrato y además el paseo? No, bueno, estamos bien, obviamente venimos de, hace dos días jugamos un clásico, que al final los clásicos también, esto, los clásicos también desgastan, tanto mental como físicamente, es verdad que el otro día contra Pumas lo mismo, no fue quizá nuestro mejor partido, pero bueno, es que al final hay un rival también que juega, el otro día Pumas nos puso las cosas complicadas, la manera en la que hizo el partido, creo que lo hicieron bien, hay muchas veces que creo que nos olvidamos de que hay otro rival que juega, me parece que es un momento que no hay que perder ni nosotros, ni afición, ni nadie, la cabeza para nada, estamos en un gran momento, el viernes tenemos un partido para certificar el liderato de cara a la Liguilla y el martes vamos con todo a intentar ganar en Pachuca, que creo que el equipo lo puede conseguir, así que creo que hay que estar tranquilos y ya está, estamos todos creo que bien, unidos, juntos, sabemos lo que queremos, no se nos dieron estos dos últimos partidos, veníamos, es que es lo de siempre, hace como una semana íbamos a ganar todo porque ganamos 5-1 a Toluca, el otro día contra Pumas no nos ganamos hoy tampoco y parece que todo se cae, no es así, es normal porque es la grandeza que tiene el AME que no puedes permitirte otra cosa que no sea ganar, pero hay otro rival que juega, otro rival que hace bien las cosas y al final no siempre se sacan los resultados que uno quiere, lo bueno es que estamos muy bien en las dos competiciones, no hay que olvidar eso, y el martes es una final en Pachuca. Gracias.